5, 4, 3, 2, 1 Recuperando la barrera 5, 4, 3, 2, 1 Recuperando la barrera 5, 4, 3, 1, Recuperando la barrera 5, 4, 3, 1, Recuperando la barrera 5, 4, 3, 2, 1, Recuperando la barrera 5, 4, 3, 2, 1, Recuperando la barrera 5, 4, 3, 2, 1, Recuperando la barrera 5, 4, 3, 1, Recuperando la barrera 5, 4, 3, 2, 1, Recuperando la barrera Recuperando la barrera 5, 4, 3, 2, 1, Recuperando la barrera 9, 4, 1, Recuperando la barrera 6, 4, 3, 2, 2, 10, 12, 13, 7, 9, 10, 11, 6, 5, 5, 6, 7,